hola hola mis amores bienvenidas una vez más a este su canal lenny contigo muchas gracias por estar aquí nuevamente y darle play a este vídeo si eres nueva bienvenida muchas pero muchas gracias a todas por estar aquí también muchas gracias por todas las que se han preocupado por mí que yo les puse un mensaje en la comunidad y hay muchas personas que se preocuparon que me mandaron bendiciones que me mejorará bueno mis amores yo no estoy del todo del todo del todo bien ya les contaré qué es lo que me pasa pero hay que sacar ánimos hay que seguir hay que tirar para adelante mis amores el día de hoy estamos aquí como pueden ver que ya yo estoy así como arregladita tengo mis extensiones puestas miren las que les mostré hacen unas semanas atrás las tengo puesta y el día de hoy estoy aquí porque les quería como hace tiempo que yo quería grabar un detrás de cámara para que ustedes vean más o menos todo lo que yo hago cuando voy a grabar un vídeo de ropa o un vídeo que me quiero arreglar cosas así para que vean más o menos cómo es que yo me arreglo porque muchas siempre me preguntan que el maquillaje yo no sé de maquillaje yo solamente me hago cualquier cosita y rápido con los con mis manos porque yo no sé usar brochas ni nada yo lo sé usar pero como que tomo más tiempo y cuando lo quiero hacer rápido lo hago todo con mis manos me pongo la sombra todo todo y todo con las manos mis amores les quería mostrar el detrás de cámara ya yo estoy arreglada obviamente pero le voy a mostrar el paso a paso cómo fue que yo conseguí verme así más o menos poquito pero primero les quería mostrar este blower que me lo estuvo mandando la compañía iversistible me que es de la misma compañía que me mandó las extensiones que ya yo les di un vídeo detallado de eso de cómo ponérmela y hablando de eso y todo y también les dije que ellos tenían asesorios para arreglar el pelo entre ellos blower plancha y cosas así ellos me estuvieron mandando este blower que yo estoy encantadísima con él porque es pequeñito miren qué chiquito es parece de muñeca es pequeñito no pesa nada es muy cómodo de usar trae esta tapita que es como que es para que el calor no le dé directamente al pelo y de esta trae dos una más pequeña y una más grande yo estuve usando esta de aquí que es más grande porque para terminar más rápido y el cepillo que yo usé era un poco chiquito para mi pelo porque yo tengo uno más grande y no lo pude encontrar entonces así usted el pequeño pero este blower mis amores de los super super recomiendo porque yo dure poco tiempo secando me el pelo una porque no pesa se me hizo bien cómodo bien fácil bien de todo y por aquí trae también las instrucciones que como pueden saber todas nosotras sabemos usar blower y por eso no se lo voy a leer yo ni la ley para usarla miren tiene aquí diferentes settings que trae 12 settings de frío y este 123 series de caliente yo me lo sé que en el más caliente porque yo quería salir de eso rápido por aquí también si está muy caliente el pelo tú le presionas a este botón de un pronto y te lo va enfriando para que no te quemes pero este blower para nada me quemó el pelo porque esto lo protege y ustedes podrán ver que en ningún momento salió ese humito que se ve a veces con uno se está sacando el pelo no salió eso para nada pues mis amores yo le voy a dejar el link en la cajita de descripción para que ustedes si les interesa lo puedan chequear o lo puedan ordenar y con ese link que yo lo voy a dejar ahí van a tener un descuento si usan ese link directo pero si se van a la compañía ya sería otra otro descuento otras ofertas no sé cuáles tengan ellos ahora pero con el código con el link mío o sea con el enlace ustedes se pueden ahorrar un poquito más y este se lo súper recomiendo yo quiero la plancha también porque es muy buena pues mis amores también otros se me está cayendo esto también otros productos que yo les quiero mostrar son estos dos que recibí gratis de la compañía clarins en colaboración con octoli y estos son muy buenos ya yo lo estuve probando yo me puse hoy este la mascara como pueden ver que está bien bonita esta prueba de agua cuando yo me lo vaya a quitar yo voy a usar aceite de coco como yo siempre le muestro le mostré una vez que yo usaba eso y este es una no se ve ahí es una crema para las manos que da hidratación para las manos también ayuda para las uñas y las cutículas para mantenerla hidratada y esta me gustó mucho porque se siente suavecita cuando uno se la pone y si se siente que está hidratando bien la mano ustedes saben que uno friega uno hace oficio uno se mantiene ahí lavando trastes que limpiando la cocina que limpiando el baño entonces es bueno tener una cremita hidratante y huele rico 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 bueno mis amores entonces ahora las voy a dejar con el proceso de como yo me puse así como yo me hice el maquillaje como me arregle el pelo pero las extensiones no le voy a mostrar como me las puse porque ya eso ya ustedes la vieron en un vídeo y después de eso voy a grabar el vídeo de ropa de shein que las que la tengo aquí ya red y se la voy a enseñar cuando me pare de aquí después que grabe ese vídeo voy a cocinar voy a hacer algo rapidito voy a hacer ahí como unos cheeseburgers con fries porque como que no quiero cocinar una cosa difícil o quiero algo rápido y como tengo eso ahí en la nevera pues eso vamos a hacer después vamos a limpiar la cocina porque somos bellas pero pobre mis amores bueno mis amores las dejo con lo siguiente y nos vemos en un ratito ok pues aquí estoy agregando este brillo para el pelo porque como pueden ver el pelo no me quedó muy muy bien y esto fue culpa de el cepillo tienen que coger un cepillo que ayude bien con el pelo entonces por aquí me voy a hacer un tubo y mal hecho ahí todo envuelto para que se vaya amoldando un poquito lo que me maquillo entonces aquí me voy a sacar las plumas digo las cejas y lo que yo utilizo es una navaja de estas que yo la conozco como gilet no sé cómo ustedes le conozcan y aquí me estoy limpiando las cejas porque ya tenía como más de una semana que no me quitaba eso ya que me lo saqué voy a cortar los pelitos que quedan extra así de lo que salen entonces uso esta tijerita y me la corto entonces ahora le doy que con esta agüita para refrescar la cara y otra agüita para refrescar el cuerpo me pongo la crema hidratante y también me pongo el color o la base que en realidad no es una base es una cremita hidratante con color de mary k y aquí sigo con las sombras como pueden ver y ya les dije yo utilizo los dedos para mí se me hace más fácil y más rápido utilizar los dedos me pongo diferentes colores trato de difuminarlo un poco y así sigo con esto pues después de las sombras me lavo mis manos me hago las cejas luego de las cejas entonces me pongo este polvito que es de sephora de la marca de ellos y solamente me pongo eso para quitar el brillo de la cara no tiene como color ni nada es simplemente como para quitar el brillo de del calor digo yo entonces ahí me delineé los ojos y me pongo un poquito de este iluminador en los ojos seguido por las pestañas o la máscara entonces otro poquito de polvo para quitarme cualquier dedo que me falla y el lipstick y ya por ahí para abajo entonces ahora el pajón vamos a arreglarlo un poquito aquí lo estoy peinando y me llegó la idea de ponerme las extensiones porque como el pelo no se ve así tan bien entonces dije wow esto lo acaba y aquí está guala ya terminé pues miren chicas aquí ya tengo donde voy a grabar a enseñar las cositas ya tengo todo preparado aquí si se acuerdan este gavetero este mueble yo lo tenía en otro lado pero lo moví para que quede debajo de ese cuadro pero ahora lo eche un poquito más para acá para hacer un espacio aquí en la esquina para yo sentarme ahí porque ya no encuentro donde sentarme que en este en esta casa no hay espacio para nada ahí está el pequeño set ahí es que les voy a enseñar las cosas y bueno mis amores ya hemos terminado el vídeo miren el reguero que ha quedado aquí ahora vamos a limpiar este reguero y ahora vamos a cocinar después vamos a fregar y a editar ese vídeo para subirse lo a ustedes yo creo que van a ver este vídeo primero que el de la ropa que les acabo de de grabar porque eso lo tengo que mandar a la compañía ellos los tienen que aprobar y luego de eso entonces es que ustedes lo ven para que vean que no es tan fácil que uno reciba las cosas y ya es sólo eso hay que hacer mucho mucho trabajo miren qué bella estoy yo lo malo que ahora vamos para la cocina porque ustedes saben somos pobres vamos para la cocina vamos a cocinar esas que fue lo que le dije que iba a hacer los cheeseburgers y luego de eso vamos a limpiar la cocina mariela ya está por ahí que dice que me va a ayudar así es que vamos mis amores por ahí yo voy a recoger este pelo porque ya ustedes saben que está caliente creo que me lo voy a quitar ya porque no quiero estar pasando calentura vamos a prender el aire ahora si es que yo voy a dejar de grabar porque ese aire suena mucho 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 es más yo lo voy a mostrar para que después le voy a prender el aire para que ustedes vean que porque yo no puedo grabar con ese aire prendido porque cuando mariela estaba chiquita ella le echó unos unas cosas por dentro de hecho lapicero tornillo de todo el hecho a ese aire y lo daño él sigue trabajando normal pero tiene un ruido escuchen oigan suena como un como un como un como un helicóptero bueno vámonos para la cocina y aquí está mariela que dice que porque yo no la enseño para que diga hi hola chicas y ya eso es todo miren aquí me voy a comer una paleta que me trajo mariela ahora porque aquí está de calor y ahora sí vámonos a cocinar me voy a quitar esta ropa y me voy a amarrar el pelo y no vamos a cocinar el día de hoy vamos a hacer una comida que no es tan saludable pero un día al año no hace daño y esto es muy delicioso aunque no es saludable y por aquí tenemos las hamburguesas o la carne de hamburguesa que supuestamente viene así para ya ya ready para cocinar pero yo de todos modos la lavo y por aquí tenemos las papitas que si ustedes tienen paciencia mejor la pitan de las papas regulares pero como yo soy a veces un poquito vaga y tenía deseo de esto pues la compré ya así para ponerla en el air fryer y las hamburguesas la voy a lavar la voy a sazonar y la vamos a cocinar en este sartén porque no tengo grill aquí ni nada de eso entonces vamos a cocinar eso en el sartén por aquí tenemos ya la carne que la sazone solamente con un poquito de adobo un poquito de ajo y un poquito de pimienta eso fue lo único que le puse y ahora vamos a calentar el sartén vamos a cocinar el sartén por aquí tenemos la lechuga y el tomate y también vamos a hacer una salsa de mayonesa con ketchup lo vamos a preparar aquí por aquí ahora chicas vamos a poner el queso aquí y lo vamos a calentar para que se derrita el queso para que se derrita el queso ah pues mis amores ya comimos miren cómo ha quedado el fregadero miren que reguero por ahí está el fray que hay que limpiarlo y lavar todo eso el sartén para nada todo esto entonces vamos a limpiar aquí y luego vamos a ir a quitar el regueto de la sala y ya eso va a ser todo por hoy pues aquí ya quedó todo limpio aquí tengo la losa que cuando se sequen yo lo guardo y el escurridor también lo guardo ya está todo limpio ahora vámonos para la sala a quitar el reguero de la sala mis amores no le mostré como friego todo porque ya ustedes me han visto varias veces fregando limpiando el fregadero y todo eso aunque el fregadero le hace falta un poco de brillo pero ya eso va a ser otro día pero no tiene grasa ni nada ya quita el reguero que teníamos por ahí este papel yo se lo voy a cambiar porque ya se ve así como viejito y feito y al tener ahí el cuadro como que no como que no van los dos pronto vamos a decorar la sala mis amores le vamos a mostrar que moví todos los muebles como pueden darse cuenta aquí yo tenía el sofá entonces lo cambié para otro lado pero ahora no se lo voy a mostrar porque sólo quiero mostrar ya cuando vamos a decorar la sala esto lo vamos a poner de blanco o no sé si de plateado tengo papel blanco y papel plateado entonces esto lo vamos a cambiar lo tengo así mientras tanto pero vamos a hacer una decoración cita sencilla de la sala también y bueno chicas ya comimos ya limpiamos la cocina ya quitamos el reguero de la sala ya todo está ordenado nuevamente lo único que falta es quitarme todo esto quitarme las extensiones que las tengo ahí todavía puestas darme un baño y ya relajarme voy a editar este vídeo más tarde para que lo puedan ver mañana creo no sé cuándo y mis amores yo les deseo que tengan un hermoso día muchas gracias por acompañarme en este como quien dice detrás de cámara para que vean más o menos todo lo que yo hago antes de grabar cualquier vídeo o no cualquiera sino cuando me arreglo porque ustedes me han visto ya como sea ya ha estado caliente el maquillaje se está corriendo ya esto hay que quitarlo mis amores muchas pero muchas gracias por ver bendiciones para todas y nos vemos en un próximo vídeo adiós